¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ezeciel Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a checar algo muy chévere que me etiquetó Aaron Silva y varios de ustedes. Hace como 5 meses me etiquetaron en esto y no había hecho este video. Como vieron en el título, vamos a hacer 50 intros en 5 minutos. Por fin vamos a hacer este video. La gracia de este video es que yo apunte las 50 canciones, no las ensaye y pueda tocar las 50 intros en 5 minutos. Vamos a mirar si me sale el reto. Espero les guste este video y los reto a todos ustedes suscriptores para que puedan sacar este video así tal cual. Y si lo sacan no olviden etiquetarme en Instagram porque ahí comparto todas sus historias donde me puedan etiquetar. No siendo más amigos, pues vamos con este video. Listo amigos, vamos a hacer entonces este reto. Voy a intentar hacer todas las intros. Aquí tengo el cronómetro, igual a usted les va a aparecer acá. Obviamente las intros nos pueden todas porque muchas son muy largas, pero la idea es que ustedes entiendan qué canción es. Si de pronto me paso de las 50 y si no me alcanza, pues bueno, vamos a ver si ganamos. Tengo acá más de 50 por si acaso, por si alguna se me olvida. Como obviamente esto es improvisado, la idea es que yo apunte las intros. Obviamente de algunas canciones voy a necesitar un delay. Ya lo cuadré para simplemente activarlo y desactivarlo. Y ya, pues esperemos a ver qué tal sale. Espero me salga bien. ¿Listo? Entonces ahora sí, aquí vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Música 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 Y ahí, ya, se acabó el tiempo, en muchas me equivoqué por cinco minutos, no sé si cumplí el reto porque en esta hoja me enredé un poco, acá tengo todas las canciones, no sé si lo cumplí, no sé ustedes qué dicen sí o no. Bueno, espero que los haya tenido Tenía unas de redimidos de Trapstorno La de La de Trapstorno Que es decir Y bueno, no sé si me faltaron Entonces, bueno amigos Espero les haya gustado Y los reto a todos ustedes para que hagan este video Y eso amigos, espero les haya gustado este video Me divertí muchísimo haciéndolo Gracias a Aaron por haberme etiquetado en este video Voy a retar a algunas personas Voy a retar a Darío Díaz para que haga este video Vamos a retar a un Javi Serrano Para que haga este video Y los reto a todos ustedes que están viendo este video Pongan en el hashtag que yo los reté Y obviamente me etiquetan Y les comparto su historia Amigos, no haciendo más, Dios los bendiga Nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado este video No olviden seguirme en Instagram, es importantísimo Suscribirse a este canal y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau